Estrellas en París ¡Oyuki! ¡Que nadie me moleste, sea quien sea! Alejo a este carretonero pegando esos gritotes. Es un reverendo nacuaro. Oye, pero vamos a escuchar con el radio para bebés a ver qué tanto hace el baboso encerrado en su estudio. Ay, pues a menos de que el impotente de tu marido hable solo como los locos. Dudo mucho que escuchemos algo, mamacita. ¿Qué tal, Vilma? No pienso ir a la oficina. Me voy a quedar aquí en el estudio de mi casa pensando. Y para no variar, yo solo conseguí la dirección. Voy a empezar mi plan inmediatamente. ¿De qué hablan tú? Ni idea, mami, pero déjame oír. No, para eso no la necesito a usted. Este es un asunto personal. Pero todo va viento en popa. Solo me falta buscar a esa mujer. ¿Qué? ¿El de los estrellados ya tiene otra vieja? Pues, a ver cómo le va a hacer porque el aquelito ya no le funciona. Valiente, fiasco, se va a llevar la fulana. Mamá, ¿eso qué importa? Ya anda tras los huesos de otra y eso nos pone en riesgo. Date cuenta. Así es, Vilma. Todo está a mi favor. Y más cuando le diga a esa mujer que su pequeñín también es mi hijo. ¿Qué? ¿El hijo tiene un hijo? Estrellas en París.